Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. La madre de Gokber Kildrma probó a Sembre Arda. Por fin se ha producido el tan esperado avance en el mundo de las revistas. El famoso actor Gokber Kildrma probó oficialmente la relación de su hijo con su pareja. Este comunicado demostró que el amor de la pareja se había hecho oficial, y generó gran expectación entre sus fans y seguidores de los medios. Se supo que la madre del actor dijo en su declaración a la prensa, sí, es cierto, existe una relación entre mi hijo Gokber Kildrma y su novia Sembre Arda. Esta declaración demostraba que la relación, que durante mucho tiempo había sido objeto de especulaciones y se llevaba a cabo en secreto, ahora era oficial. Anteriormente se había intentado mantener en secreto la relación entre Gokber Kildrma y sus socios Sembre Arda. Sin embargo, recientemente la pareja fue vista junta, y los momentos íntimos que compartieron en las plataformas de redes sociales aumentaron las especulaciones sobre su relación. Con esta declaración de la madre del actor, la relación de pareja ya se hace oficial. Si bien esta declaración deleitó a sus fans, también tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Esta noticia, que se difundió rápidamente en las redes sociales, generó un gran entusiasmo entre los fanáticos de Gokber Kildrma y Sembre Arda. Se espera que después de que Gokber Kildrma y Sembre Arda formalicen su relación, puedan aparecer juntos más libremente y no sientan la necesidad de ocultar su amor. Si bien este paso romántico del doho entusiasma a sus fanáticos, se espera ansiosamente que surjan más detalles sobre la relación de la pareja en los próximos días. ¿Deben haber llevado su relación a un buen nivel ahora? Creo que llevarán su relación a otra dimensión después de este incidente. Quizás incluso las familias se reunieron. No sé nada de esto, pero lo descubriré pronto. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿La pareja está dando algún paso para casarse? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. Gracias. 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 Gracias.